Y nuevamente, desequidos, explosión Todo el mundo baila el ritmo de mi tierra Todo el mundo canta la música en mi selva Las bandillas moverán sus cuerpitos algo más Invitándote a bailar, ellas no pueden parar Las bandillas moverán sus cuerpitos algo más Invitándote a bailar, ellas no pueden parar Changanacuy bailarán, las bandillas danzarán Citaracuy cantarán, todo está en mi selva Changanacuy bailarán, las bandillas danzarán Citaracuy cantarán, todo está en mi selva Este es el ritmo de mi selva Para todo el Perú ¡Explosión! Todo aquí es ambiente, también alegría Carnavales, fiestas y algarabía Los cuantillos moverán sus cuerpitos algo más Invitándote a bailar, ellos no pueden parar Los cuantillos moverán sus cuerpitos algo más Invitándote a bailar, ellos no pueden parar Changanacuy bailarán, las bandillas danzarán Citaracuy cantarán, todo está en mi selva Changanacuy bailarán, las bandillas danzarán Citaracuy cantarán, todo está en mi selva Mueve, muerto, muéve, muerto, muéve, muerto, muévelo Mueve, muerto, muéve, muerto, muéve, muerto, muévelo Changanacuy bailarán, la pandilla danzarán Citaracuy cantarán, todo esto en mi selva Changanacuy bailarán, la pandilla danzarán Citaracuy cantarán, todo esto en mi selva 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 Y nos vamos a la loretana Buena licenciada Lupe Sandoval Hey, 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 hey Bailando alegre yo te conocí Cantando alegre yo de ti me enamoré Cantando alegre yo de ti me enamoré Así, 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 perdí mi corazón Y ahora así no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón Y ahora así, 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 así Cantarán, todo esto en mi selva 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 Ahora no sé Ahora no sé lo que yo voy a hacer Por cuanto tiempo que tengo que esperar Ahora no sé lo que yo voy a hacer Por cuanto tiempo que tengo que esperar Así, así, perdí mi corazón Y ahora así no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón Y ahora así no dejo de pensar en ti Baila, baila, baila guaprita, baila, salta, salta, salta guaprita, salta Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Ahora no sé lo que yo voy a hacer, por cuánto tiempo yo tengo que esperar Ahora no sé lo que yo voy a hacer, por cuánto tiempo yo tengo que esperar Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti